Hotel Intercontinental Cali Amigos televidentes, bienvenidos a otra entrega de Calzón Quitao, programa que originamos desde el Hotel Intercontinental Cali y ustedes pueden ver a través de www.multicanaltelevisión.com Multicanal la frecuencia 8 de Protelco, la frecuencia 2 de Telecable y la frecuencia 85 de Legón Vamos a conversar con alguien que tiene que manejar unos temas muy importantes en este Valle del Cauca Ustedes saben que nuestro Valle del Cauca es un factor para nosotros supremamente agradable somos Vallecaucanos y es plano casi en su totalidad Esa forma de ser plana en el Valle del Cauca permite que haya mucho cultivo de caña de azúcar Por eso hemos invitado a conversar hoy aquí en Calzón Quitao a la representante, no de los azucareros sino de los que producen la caña Ese hombre que está ya ayudándola a cultivar y que permite que esa caña llegue a los ingenios y se convierta en azúcar o en miel o ahora en alcohol que la están convirtiendo Entonces vamos a conversar con Marta Betancur Marta Betancur es la directora de Porocaña Como siempre en la Calzón Quitao será ella quien les cuente quién es Marta, bienvenida a Calzón Quitao Muchas gracias, buenos días a Jorge por la invitación y a toda la audiencia un saludo muy especial Bueno, ¿quién es Marta Betancur? Bueno, Marta Betancur es una vallecaucana Enamorada de nuestro departamento Convencida de que somos una región pujante y de que tenemos personas maravillosas Me desempeño en la dirección ejecutiva de Porocaña hace 14 años Soy contador público de profesión pero llevo vinculada al sector casi 25 años Convencida también de que la caña de azúcar tiene grandes valores y que como vallecaucanos debemos sentirnos orgullosos de una planta que no solamente ha generado empleo y desarrollo social y económico para la región sino que también se ha convertido en un punto en una planta que nos permite absorber el CO2 con generar energía y como bien lo dice ahora también producir etanol O sea, es una planta que ambientalmente genera muchísimos beneficios y tiene una potencialidad enorme de generación de empleo Bueno, Marta ¿Cómo es el programa? Se llama Calzón Quitao Vamos ahora a Calzón Quitao Sí No se trata ni de corcharla ni nada sino de preguntarle cosas que se pregunta el común de la gente Me encanta La gente dice Bueno, ¿por qué el valle se volvió totalmente cañero? Ustedes la otra vez nos recorrió el valle del Cauca y había cultivos de algodón, de maíz pero todo el mundo se pasó por la caña ¿Por qué? Mire, esa pregunta es una pregunta que me encanta responder en primer lugar porque siempre hablamos de monocultivo la verdad es que en el valle del Cauca en la zona plana del valle del Cauca que es la zona que está en medio de las dos cordilleras el cultivo predominante es la caña no obstante en el norte del valle hay frutales hay cultivos de piña que han venido floreciendo hay aguacate pero en la zona montañosa tenemos café y tenemos café de muy buena calidad cafés especiales y tenemos una zona selvática en la parte del Pacífico maravillosa también pero digamos que tiene otras condiciones ¿Por qué el valle del Cauca y esta zona plana está sembrada en caña de azúcar? En primer lugar porque tiene las condiciones agroecológicas ideales para el que se desarrolla el cultivo de la caña de azúcar tenemos la temperatura ideal la cantidad de luz, luminosidad en el día y la cantidad de radiación solar perfecta para que esta planta se desarrolle en sus mejores condiciones esto es ambientalmente hablando pero económicamente hablando a partir de la apertura económica que era cuando yo estaba pequeña y veíamos los cultivos de algodón que me encantaban porque eso parecía nieve el sorgo, el maíz y lo que tradicionalmente el cultivador llama pepas esas desaparecieron por cuenta de la apertura económica era imposible para un país en ese momento competir con la producción de maíz de Estados Unidos competir con el sorgo y con los otros productos Por todos los incentivos que le dan allá y que aquí no existen pero por supuesto los grandes subsidios que dan países desarrollados Estados Unidos da unos subsidios enormes a su agricultura y la protege a ultranza lo mismo que la Unión Europea entonces básicamente lo que ocurrió fue que las personas que tenían cultivos semestrales o pepas se vieron ante la imposibilidad de contar se quebraron muchos de ellos y la caña de azúcar los recibió a propósito de que los ingenios habían hecho en ese momento una ampliación de sus plantas para poder atender el mercado del pacto andino que finalmente nunca cumplió con las expectativas afortunadamente coincidieron esas dos circunstancias el aumento del área sembrada y un aumento de la capacidad instalada de los ingenios para moler entonces digamos y allí es la explicación justa en todos los países se habla de ventajas competitivas y ventajas comparativas el valle está sembrado en caña porque tiene las cualidades agroclimáticas y porque cumple digamos con unas condiciones económicas fundamentales para que ésta se desarrolle bueno mire usted amable televidente lo importante que es conversar con personas que conocen los temas por eso aquí en la calzón quitado siempre invitamos personas que sepan de los temas que vamos a tratar porque lo que acaba de contarnos Marta pues si uno siempre se lo pregunta usted amable televidente se lo ha preguntado a usted le han dicho muchas veces mire ese monocultivo de la caña acabó con el valle acabó con los suelos pero la explicación que acaba de armarte es una creación totalmente valedera totalmente gráfica y es algo que si no se hubiera dado pues haya convertido a la mayoría de los dueños de propiedades rurales en el valle del Cauca en personas que quedarían sin tierra pero bueno sigamos adelante ustedes manejan a los productores de caña y manejan sobre todo los trabajadores pro caña que hace por el trabajador y que hace por la familia los trabajadores que en últimas son los que ustedes tienen que proteger bueno en primer lugar como usted bien lo decía nuestro deber nuestra misión es representar a los productores de caña a los dueños de la tierra que se dedican a cultivar la caña pro caña desarrolla varios procesos entre ellos un programa un proyecto de capacitación y asistencia técnica también entregamos información actualizada ejercemos la representación gremial de los productores entregamos información económica información de costos estadísticas de producción etcétera pero digamos que uno de los factores de mayor importancia es el tema de la capacitación de la transferencia de tecnología como la realizamos a través de seminarios de conversatorios de días de campo en los que no solamente destacamos y hacemos pública las importantes desarrollos que tiene el centro de investigación de la caña de azúcar que es CENICAÑA sino que también le contamos a los productores que es lo que hacen otros productores de manera exitosa eso es algo que ha sido muy bien recibido por los productores en todas las reuniones hay que escuchar al universitario al académico al especialista al investigador pero cuando un productor está sentado también quiere saber cómo puede aplicar eso que le están diciendo en la vida y en su día a día en el campo el campo tiene muchas dificultades yo tengo un plan de fertilizar hoy me cabe un aguacero no puedo fertilizar hay que estar solventando los inconvenientes que se presentan día a día entonces en Procaña el trabajar con los productores y conocer quiénes están haciendo cosas diferentes quiénes tienen una mayor producción quiénes están presentando alternativas distintas tomamos esa información y la compartimos con los productores no hay nada más importante y a quien yo le copie es que un igual me lo cuente y eso ha sido uno de los temas que hemos desarrollado con gran éxito hacemos congresos internacionales seminarios nacionales días de campo y a propósito si usted me lo permite Jorge ahora en el mes de mayo 9 y 10 de mayo vamos a tener la tercera versión de Expo Caña Internacional donde las personas pueden conocer qué es lo que está pasando en materia de nuevas variedades qué está pasando con la caña de azúcar qué pasa con el precio internacional cuáles son las contribuciones que hace la caña para la producción de etanol para la generación de energías alternativas energías limpias y en verdad cuando uno mira la caña uno dice la caña es un producto energético por excelencia produce azúcar que nos da energía a los seres humanos produce energía para los vehículos a través de la generación de la producción de etanol y produce energía eléctrica y que gracias a ella en los años o en el año 2016 cuando hubo razonamiento de energía el valle fue uno de los departamentos menos perjudicados por eso y en Cali realmente no sufrimos de la de la racionamiento gracias a la congeneración de energía que hacen los ingenios y colocan esos excedentes en el sistema de interconexión eléctrica bueno Marta me dices que el 9 y el 10 de mayo va a haber un congreso internacional ¿dónde se va a realizar? bueno ese congreso internacional lo vamos a hacer en el centro de eventos Valle del Pacífico 9 y 10 vamos a tener conferencistas internacionales vamos a hablar de sostenibilidad y sobre todo vamos a contar que en particular está haciendo el sector en temas de sostenibilidad como usted lo decía y como muchas personas lo cuentan hablamos del monocultivo y hablamos de todo lo malo del sector hay que reconocer que cosas hemos hecho en todos los sectores no solamente en la caña en todos los sectores se han hecho uso indebido de ciertos productos y de ciertas prácticas porque era la cultura pero hay que reconocer también que llevamos más de 10 años en un proceso de mejoramiento continuo en un repensarnos y en decir bueno de lo que estamos haciendo que podemos mejorar y parte de eso lo estamos trabajando y lo vamos a mostrar en Expo Caña es que estamos haciendo para la reducción del agua desde Cenicaña y con el apoyo de los ingenios los productores venimos implementando sistemas de riego que permite por ejemplo el riego por ventana y el riego por caudal reducido y por aspersión nos permiten un ahorro de casi el 50% del agua que se utiliza para el cultivo todos los cultivos son demandantes de agua vamos a contar qué estamos haciendo en materia de energía qué estamos haciendo para diferenciar las prácticas que hacíamos antes y eso obviamente lo tenemos que hacer con datos y con cifras estadísticas y mostrar cuáles son esas potencialidades que tiene el sector están todos invitados 9 y 10 de mayo centro de eventos la información está en nuestra página web www.procana.org y cualquier información se podrán comunicar con nosotros bueno Marta vamos a un corte de comensales y continuamos con usted aquí en este conversatorio acerca de los productores de caña ajá bueno y qué es lo que pasa como debe ser aquí yo vengo a calzón vamos a hablar de frente las cosas no son buenas o malas por sí solas el problema surge a partir del mal uso que les damos con la tecnología nos pasa frecuentemente te invitamos a cuidarte evitando estos usos inadecuados cuando estés con la gente que quieres deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos estadero río panse a la vera del río que los caleños aman ofrece sus amplias y confortables instalaciones para la atención de grupos empresariales fiestas de fin de año y para toda la familia amplia piscina deliciosa chorrera cómodo parqueadero zonas wifi y un extenso y variado menú de comida tradicional hacen del estadero río panse el sitio por excelencia de la recreación caleña llámanos y haz tu reserva 318-318-2222 después del puente de la vorágine y a la derecha estadero río panse a la vera del río que los caleños aman se busca zancudo peligroso es el transmisor de enfermedades infecciosas la única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos tapa recipientes donde acumules agua elimina objetos donde el agua se estanque y usa anqueos en las ventanas sin mosquitos no hay dengue ni chikungunya ni zika doctora las escuelas deportivas para la paz bueno ese es un programa que diría yo que es de los programas más hermosos que tenemos es un programa que implementamos en cali inicialmente luego lo extendió la gobernadora la doctora de la paz de la paz de la paz y de la paz del pacífico colombiano valle cauca canariño y chocó son la forma de lograr que nuestra niñez y nuestra juventud tenga una cultura de utilización del tiempo libre es una forma de que nuestros niños y nuestros jóvenes se puedan recrear a través del deporte y que de ahí igual que supérate son canteras de nuestros futuros deportistas y campeones mundiales queremos darte ocho consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial come más frutas y verduras prefiere arroz y harinas en su forma integral toma más agua y jugos con su dulce natural modera la sal en tus alimentos evita el sobrepeso muévete haz alguna actividad física no fumes y visita al médico por lo menos una vez al año con esto vas a conseguir mejoras significativas en tu salud ajá bueno y que es lo que pasa como debe ser continuamos en la calzón quitado con Marta Betancur la directora ejecutiva de Procalle bueno Marta viene el congreso 9 y 10 de mayo pero hay algo que cuando uno era pequeñito veía a uno les gustaba a otro les gustaba pero que ha ido desapareciendo eso es algo que ustedes han logrado y es toda la quema que hacían de la caña y todo eso que producía esa ceniza que muchas veces llegaba a las casas igual la gente se molestaba por eso como han logrado mermar lo de la quema o mermar que esas cenizas lleguen a los municipios y a las casas bueno hay varias acciones la verdad es que ese tema de la quema se daba principalmente por petición de los corteros de caña quienes para ellos era más fácil entrar a hacer un corte de caña cuando no tenía todo el follaje la hoja de la caña es tiene pelusa y además tiene en sus bordes es dentada y produce digamos cortes cortes a los 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 obviamente ha permitido que el corte de la caña se haga en verde se haga sin necesidad de quemar eso por un lado hoy estamos hablando tal vez de un 60 un 65% de promedio de cosecha mecánica que es digamos satisfactoria porque evita la incomodidad de las quemas por otro lado también hay que tener en cuenta que hoy hay menos personas que están dispuestas a hacer corte de caña de azúcar es un trabajo fuerte que se hace al sol y la verdad es que hoy los hijos de los porteros prefieren otro tipo de actividades para eso todos los la cadena productiva está haciendo programas de capacitación con el apoyo del SENA programas permanentes en los que se les muestra cómo hacer prácticas diferenciales utilizando menos cantidad de insumos químicos y privilegiando la mano de obra por ejemplo para el desmalezamiento para quitar las malezas se utilizaban grandes cantidades de insumos químicos hoy hay muchos productores que están optando por hacer erradicación manual e incluso algunas de esas mal llamadas malezas las están utilizando para incorporarlas al suelo en su debido momento y con un paquete tecnológico especial eso que hace que privilegiemos el uso de esos recursos para generar empleo y no para estar aplicando productos que a la larga tienen un efecto en el largo plazo igualmente se están haciendo trabajos muy importantes a nivel de capacitar no solo a los productores de caña sino usted lo preguntaba ahora a los trabajadores que son los que en últimas desarrollan las actividades en el campo entonces se hacen programas permanentes de capacitación en los que se les muestra de qué manera se le debe hacer y hoy estamos manejando un programa que se llama el programa Fénix lo estamos haciendo hace dos años con el apoyo de solidaridad que es una ONG financiada por el gobierno de Holanda el apoyo de Senicaña el ingenio Cabaña Manuelita otros ingenios nos están apoyando y la CBC en el último año y ese programa lo que permite es a través de un software entregar prácticas en concreto de cómo las debe realizar el productor y le permite llevar indicadores de gestión este año tenemos estamos trabajando con varios ingenios para implementar y llevar cada día y complementar el trabajo que hacen los ingenios con su grupo de asistencia técnica y apoyar a los productores en mejores prácticas agrícolas bueno Marta importantísimo eso miren ustedes amables televidentes como esta entidad que dirige Marta Betancur se preocupa no solamente por el productor sino que se preocupa también por el obrero la persona que vaya el cortero de caña el iguazo como se le decía anteriormente a ellos una pregunta curiosa Marta por qué los mejores corteros de caña son pastuzos y por allá no se da eso mire es un tema que siempre en los estudios que se hacían comparando los patianos la gente del cauca y los pastuzos veía que se tenían unos promedios muy superiores posiblemente es por su misma condición genética son personas absolutamente dedicadas a su oficio eso es lo que digamos se pudo determinar en los estudios que se hicieron pero bueno la colonia Paseosa es muy grande en Candelaria y en todos los sectores donde hay muchos ingenios y es por eso por supuesto que si en el mes de febrero en el municipio de Candelaria se celebran unas fiestas a la virgen y digamos que la comunidad nariñense por decirlo de alguna manera es muy fuerte en esta región Bueno Marta usted es contadora pero maneja el tema a la perfección lleva 25 años en Procaña pues en el sector como 14 o 15 en Procaña ¿le ha gustado ese tema? ¿le encanta el tema? ¿qué se puede hacer para mejorar aún más de lo que han hecho en beneficio de los productores de caña desde allí el cargo que usted ocupa? Bueno yo creo que cuando estamos enamorados de lo que hacemos como lo estoy yo y como lo estamos los que estamos trabajando en este sector cualquier profesión puede contribuir nosotros en la Junta Directiva tenemos arquitectos que producen caña tenemos médicos tenemos agrónomos tenemos químicos bueno hay un sinnúmero de profesiones vinculadas a la caña de azúcar estuve vinculada 13 años con un ingenio azucarero en el cual aprendí mucho sobre el tema de caña de azúcar vinculada obviamente al área financiera y contable pero cuando llegué a pro caña tuve la oportunidad de vincularme ya desde el punto de vista productivo el sistema de gestión de calidad cómo se hacen las prácticas y obviamente mucha de la contribución o de los temas que hemos venido trabajando con el apoyo de la Junta Directiva es cómo hacer para que los productores lleven sus costos aquello que no se puede medir no se puede mejorar hay unos productores que llevan costos lo que pasa es que generalmente se piensa que hay que utilizar software que son muy costosos programas que son complicados pero estamos haciendo plantillas sencillas en Excel que le ayudamos o que le damos al productor para que lo pueda hacer y ahora con este programa FENIX estamos tratando de desarrollar unas tablas dinámicas muy sencillas para poderlas compartir como un proyecto para el 2019 pero de toda profesión podemos contribuir evidentemente bueno Marta dedicada al sector azucarero con más de 20 años ¿le ha quedado tiempo fuera de esa dedicación al sector azucarero para cocinar por ejemplo en la casa o no? me encanta cocinar ¿sí? me encanta cocinar no lo hago todos los días pues porque mi labor mi labor no me lo permite pero los fines de semana me encanta cocinar mi hija comparte la pasión me encanta hacer platos vegetarianos me encantan los postres los adoro y en general en navidad y en fechas especiales me encanta cocinar este año por ejemplo hice un buen pernil de cerdo muy delicioso una buena natilla me imagino natilla por supuesto que me encanta los buñuelos no total el desamargado las brevas el majal blanco lo adoro mejor dicho todo el mecato vallecaucano me encanta ¿y para bailar? buenísimo la salsa que es nuestra digamos la música que nos representa lo mismo que nos representa la caña lo mismo que nos representa la maceta me encanta bailar salsa pues no soy experta pero me encanta lo importante es disfrutarlo bueno Marta muchas gracias por haber estado aquí en la calzón quitado que rico conversar con una persona que conoce el tema y sobre todo que le permite a usted amable televidente pues conocer y darse cuenta y borrar todos esos fetiches y todas esas cosas que se hablan acerca de ese monocultivo que tenemos en el vallecauca pero que ha producido mucho bienestar y ha producido muchas utilidades y muchas ganancias no solamente para los trabajadores sino para los propietarios y para la administración pública por los impuestos que pagan muchas gracias esperamos que nos acompañen en Expo Caña 9 y 10 de mayo centro de eventos se puede llegar sin problema ustedes llaman hacen una inscripción previa con mucho gusto vamos a estar atentos a recibirlos y en otra oportunidad hablar del tema de la integración generacional que estamos trabajando también en muchos aspectos para que los hijos de los productores y los hijos de los trabajadores se queden en el campo es un problema a nivel del mundo los jóvenes quieren vivir en las ciudades hacer otras cosas porque creen que el campo es aburrido pero la verdad que el campo es atractivo en el campo usamos tecnología utilizamos GPS utilizamos drone y utilizamos una cantidad de nuevos sistemas que permiten que sea atractivo el campo no es aburrido es muy interesante bueno haremos otro programa que hablemos de ese tema porque aquí en la calzón quitado los temas importantes son los que nos interesan y para que usted amable televidente los conozca ajá bueno y que es lo que pasa pero a calzón quitado pero a calzón quitado como debe ser pero a calzón quitado aquí yo vengo a calzón quitado vamos a hablar de frente a calzón quitado 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 quitado